¿Cómo puedo seguir queriendo si me hiciste tanto? Estoy vacío, me siento triste que no comprendo mis sentimientos Me cuesta tanto una nueva vida por este miedo a volver a amar Me cuesta tanto una nueva vida que me vuelva la lástima Tengo que volver a amar, coméntame sin medidas No quiero seguir sufriendo mi corazón, muy triste quedó Pero no vas a dar perdón, dejaré de mi vida Me voy porque ya no aguanto tus dedos Será que volver a amar, coméntame sin medidas No quiero seguir sufriendo mi corazón, muy triste quedó Pero no vas a dar perdón, dejaré de mi vida Me voy porque ya no aguanto todo este dolor Me voy porque ya no aguanto todo este dolor No quiero seguir sufriendo mi corazón, muy triste quedó